Gracias, Presidenta. Solo para concluir, este 19 de mayo, el próximo domingo, habrá una concentración masiva, como nunca en la historia de este país. Invitamos a todos los ciudadanos de México, libres, que no quieren este desastre de gobierno, que no quieren este segundo piso de mentiras, de traiciones. Lo que estamos realmente es convocando a que aquellos que quieran que este país tenga otro camino, que se logre el bien posible, que vayan, que asisten en libertad, que en absoluta calma apoyar a la marcha y con ello a quien va a ser la próxima presidenta de México, Xochitl Gálvez Ruiz. Ella va a ser la presidenta, aunque no les guste, aunque se duela toda el alma, ella va a ganar la elección. No tengan una duda, vamos pues todos el 19 de mayo a buscar ganar esa elección en la calle, después al debate y de ahí a ser evidente el triunfo de Xochitl y de la Alianza, porque así va a ser. Gracias por traer el tema a las mentiras y al campeón de ellas, de las mentiras, le decimos ya te vas a tu rancho, afortunadamente para los mexicanos. Gracias, Presidenta.